Medina no puede evitar que Sonia se entere de todo lo que le está sucediendo y Benevisión acelera su apertura. La esposa y el hijo del dueño de Garlo han decidido no desaprovechar los últimos momentos de la vida de Germán. En Amar es para siempre, en el próximo capítulo de Amar es para siempre, aunque Ismael intenta evitarlo, Mauricio demuestra que puede llevar a cabo su amenaza contra el asturiano. Inés y Guillermo tuvieron la idea para salvar el Kingis, Sonia sigue muy de cerca los pasos de Medina. Bisy y Benigna están decididas a buscar una película que guste a todos los vecinos para hacer una buena proyección en la plaza. Gracias por ver el video.